¡Buenos días preciosas! Ahora sí que voy a asustar al esposo, vean qué cara traigo, qué cabello traigo y él está aquí, él está durmiendo arriba con Seily, ya es bien tarde, ya son casi las 10 y yo también, ahora se me pegaron las cobijas, como los vi tan a gusto a ellos, pues yo también pero ya, ya me desperté y escucho que varios vecinos están haciendo su pasto, los están podando y pues a mí eso me entra una alergia terrible cada que alguien hace eso así que me despertó la alergia que me estaba dando y pues ya estoy aquí abajo a listas para hacer el desayuno yo creo que le voy a hacer algunos burritos de huevo con tocino, que eso le gusta muchísimo o a lo mejor algunos panes con huevo, no sé, ahorita voy a ver qué le hago y pues sí, después me voy a poner a limpiar la casa porque ayer como me fui a poner las uñas no las hice muy bien, como que hay nada más por encimilla y pues ahora sí, este, y yo creo que ahora vamos a salir a alguna plaza, a algún mall o algo así a caminar un rato, y bueno pues nos acompañan en nuestro día, nos vemos en un rato ¡Vean preciosas este tiradero que tengo! ¡Oh Dios! ¡Vean más por aquí! ¡Vean la estufa que asquerosa ha quedado! después del desayuno porque invitamos a la familia de mi esposo a que se viniera a desayunar y quedó todo un tiradero ellos me dijeron, yo yo te ayudo, pero la verdad a mí no me gusta que nadie me ayude porque a mí me gusta hacer las cosas como a mí me gustan así es que ahorita me voy a poner rápido con la música bien fuerte a limpiar todo este tiradero bueno preciosas, ya terminé de... yo todo el que hacía de abajo, increíble, pero terminé la verdad yo pensé y dije, ¡ay! se ve tan feo toda la cocina que no la voy a terminar yo se las voy a enseñar para que vean que sí terminé ya te vamos a meter a bañar el esposo fue a cortarse el cabello y para estar lista en un rato porque voy a grabar ahorita con él un video para el canal de Zaira 182 y después nos vamos a ir a dar una vuelta por el mall, la plaza a ver qué encontramos por aquí y sí, después a comer y quizás solamente eso vamos a hacer bueno pues déjenme les muestro la cocina y todo como ha quedado de limpio vean, así ha quedado la cocina de verdad que tenía un desastre dije, no voy a terminar pero ya todo está en su lugar y bien limpio así es que ya voy a ir a bañar bueno preciosas, pues ya terminamos de alistarnos de todo ya nos vamos a ir ahorita un rato a la calle vamos a andar con la cuñada así es que voy a grabar con ella y ya grabé un video que tenía para hacer en Zaira 182 con mi esposo y bueno, en un ratito nos vemos es el berrinche de Zaira 182, ella quiere sacar algo de estas maquinitas pero nosotros no traemos dinero en cash solamente traemos tarjetas de crédito y de débito y todas estas cosas y pues no traemos cash y aquí es su primer berrinche ya le dijimos que vamos a ir a sacar dinero pero ella no se quiere mover de ahí vamos a ir a sacar dinero vamos a ir Zaira 182 vamos persiguiendo al tren ahí va el esposo y va Zaira 182 disculpen si estoy moviendo demasiado vamos corriendo no los quiero marear ahí van en el tren bye amor Zaira 182 Zaira 182 bye amor mientras ellos ya se fueron en el tren mientras ellos se van yo me voy a Route 21 a ver que especiales hay toda la gente se me queda viendo cuando estoy grabando y todavía no estoy impuesta a que la gente se me quede viendo cuando grabo y bueno, ya estamos aquí en Route 21 se ve que es nueva y se ve que está bien grande la tienda estoy en Route 21 y me ha encantado esta chamarra está súper bonita no sé si bajarla y medirme la o qué onda voy a esperar porque no quiero llevar para California mucha ropa coi cajillo Lydia es bonita le voy a dejar una más a cil gracias es ¿estas que esa es ئ ¿Están bien? Sí, estoy, pero ¿está bien? Sí, estoy, pero ¿está bien? ¿Están bien? No, absolutamente. ¿Pueden estar en el estilo? Para ser esa persona. No, yo estoy. Estoy bien. No, yo estoy. Estoy seguro. Si hay algo que hay que terminar de estar en el tiempo. ¡Es bien! No quiero que haya lollipop. No me gusta más, ¿verdad? No, 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 no. Ya estamos en Safeway porque venimos a comprar cosas que la hermana ocupaba porque ahorita vamos a comer en su casa unas hamburguesas hechas por su papá de mi esposo y aquí está mi compañante ayudando ¿Para acá, Silly? Y ahí llevo mis cervezas que no tienen alcohol Chicas, ya ni les he casi grabado porque pues estábamos en la plaza, en el mall pero Silly se puso bien llorona y pues esta, como les digo, estamos en Safeway comprando todo lo que ocupa El esposo se está burlando que yo estoy aquí grabando y mucha gente se me queda viendo y pues sí, ahorita en un ratito nos vemos, ya traigo mucha hambre y de verdad que las hamburguesas del suegro saben bien, bien ricas y bueno, pues ahorita nos vemos con el esposo cocinar ya ven que les había dicho que con la cuñada iba a hacer de comer pues siempre nos venimos para acá porque ya tienen muchísimos perros y ya saben que aún no estoy a gusto con perros así que el esposo está cocinando ahorita hamburguesas, si vistes mmmm se ve bien rico ya está como que agarrando más ya se está poniendo menos penoso en esto de los videos y ahora no ha visto mi muñeca ven ven no tiene pelas no tiene pelas bien, no tiene pelas ahí está mi muñeca diles hola diles hola 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 bueno, preciosas disculpen que ahora casi no les he grabado ya que hemos estado mucho con la familia de él y pues la verdad este no como les digo no sé si se sientan cómodos apenas le dije a la hermana que si podía grabar ella me dijo que sí que no había ningún problema pero este pues con los papás la verdad no sé así es que por eso no les he grabado mucho porque hemos estado todo el día con ellos así es que mil disculpas pero espero mañana grabarles más y bueno pues también ahora fuimos a que Seili porque ella ya tenía sus aretes solamente perdió uno y pues ahora le fuimos a poner el otro yo pensé que ella iba a llorar mucho y la verdad no así es que muy bien mis Seili y pues sí no hicimos mucho más que caminar por el mall y pues comer la nieve y así algo muy 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 relajado vi algunas tiendas de aquí este pues como en todas las tiendas hay las mismas cosas solamente me gustó la chamarra verde que les enseñé de Rudy21 y también me gustó una chamarra amarilla de Buckle algo así si íbamos a tienda se me hizo muy bonita y pues nada más y otra sudadera que le traigo ganas de H&M quiero que mañana voy por ella porque me gustó muchísimo y está a 9 dólares mañana esperemos tener un mejor día pero bueno espero que no se aburran de tanta plática y de tanta cosa y bueno pues también ahora grabamos para salir a 182 con mi esposo que me quedé sin memoria si es que tengo que grabar mañana temprano otro pedacito y pues sí eso hemos hecho hoy ya acabo de limpiar la cocina porque aquí fue donde hicimos todo lo de las hamburguesas y todo eso y les digo que los perros allá con su hermana como que no mejor le dije tráete las hamburguesas y vámonos a la casa y pues ya yo ya terminé de limpiar y creo que ahorita me voy a poner a ver una película con el esposo y pues sí eso vamos a hacer y ahora traigo mi cabello lacio ya hasta me lo siento raro en los vlogs yo con mi cabello lacio si ustedes ya no les enseño mi verdadero yo con el cabello todo grifo y toda fea y ustedes muy bien que me aceptan muchísimas gracias y bueno pues ahorita vamos a ver que hacemos este capítulo preciosas no les miento pero ya lo he visto como unas 100 veces a Sally le encanta Barbie in the dream house y siempre la pone y siempre son los mismos capítulos y de verdad que ya me los aprendí todos de memoria pero bueno si ella está feliz aquí yo estoy con ella pues hacerla bueno preciosas aquí estamos Sally y yo viendo Barbie in the dream house que es lo que a ella le encanta y pues este el esposo está abajo buscando algo para su uniforme que ocupa y nosotros dijimos no nos vamos a ir a acostar un ratito se hacen un calor horrible así que tengo el ventilador a todo lo que da y creo que ya me despido chicas porque a veces este me voy a hacer cosas abajo o así y hacer cosas aquí alrededor y se me olvida de despedirme entonces que ahora sí ya me voy chicas espero que no enfadarlas este sé que no hice nada interesante pero les quiero compartir el día a día de lo que hago y bueno pues yo voy aquí ya me vieron con mis ojos de mapache que ya me los he estado refregando y la verdad ya me voy a ir a despintar para ya irme a dormir así es que pasen bonita noche muchas gracias por su apoyo y les bye mi amor bye y le bye chicas bye chicas nos vemos mañana chicas ya mañana voy a portar bien no voy a estar de llorona llorona porque se llora y miau ya te voy a quitar tu pantalón y ponerte tu pijama ok ay tu panza habla ay tu panza habla vean una panza que habla hola buenos dias a la vez chico ok bueno y creo que no quieren ver tu panza y hablar a la vez chico a la vez chico diles bye mi amor diles un besito ok chicas muchas gracias por su apoyo y nos vemos mañana bye pasen bonita noche bye man se me hagas en el momento ven que les digo que hemos visto tanto estos episodios que ya no sabemos lo que va a ser right babe what just a crush you watch all the time this episode and we already know what's gonna happen yep are you tired? no, 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 no no, 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 no what's going to happen next there? she's like talking to the dogs and then she makes something that she made yeah but Barbie ends up making and she passes and she closes the lid, fires it on the burger and the burgers are ready and then, yeah see girls, we know them all well, now I leave them, now we're going to go to sleep the wine here has already finished their things yes, my love, we're going to go to sleep now, have a good night and see you tomorrow